Ya encontraron la encuesta, no, ya, vamos, no, pues sí le gané a la marina, no, ¿cuánto tiene la marina?, ¿80 y qué?, ocho, sí, me cepillaron, almirante, y también el ejército que me gana y las Fuerzas Aéreas. ¿Abajo?, a ver, ¿de quién es la encuesta, la otra?, de Mendoza, en plan, ¿y es nueva?, sí, es de este día de semana, ¿la otra que es la serie? Sí, es lo que presentó ayer. Ahí está. Muchas gracias al pueblo de México, muchas gracias por su confianza. Pues es eso. Bueno, vamos. Gracias. Gracias.